hola a todos aquí vídeo al habla aquí estamos probando un submod que he encontrado y me ha encantado es la leche directamente y como no funciona el online de minecraft hasta las 12 están de mantenimiento digo voy a grabar un vídeo para el canal y nada estaba aquí haciendo pruebas y vamos a enseñar a ver cómo va esto estos son un submodel build craft vale de este todas estas son las nuevas y son 345 lo que pasa que la quinta no la he usado aún y son estas la básica la record logis la provider logis y la crafting logis cada una tiene su función una es para una es la básica que es para intersecciones y para envío de objetos la otra es para pedir los objetos y la otra es para dar los objetos el crafting se junta se pone junto a la mesa de crafteo para que haga un crafteo automático ahora lo veremos y nada he hecho aquí una pequeña casa con el filler del build craft y unos cofres con diamantes arena cobston comida vale lo típico y ahí abajo he puesto el tema de los crafteos que he puesto 2 pico de diamante pico de hierro madera y poco más bueno vamos a verlo en acción que es así es mejor vamos a poner 3 de comida 4 4 me parece que puesto sí y nada lo envía al beige por aquí y lo envía al baúl de comida vale acá hay un pequeño fallo que al ser dos dos cofres tenía que haberlo puesto en el mismo para que lo recibiera en la parte de arriba no en la parte de abajo pero bueno así también lo coge luego a la hora de pedirla la comida o lo que sea bueno y si le damos aquí veis como coge la comida vale este es el baúl que recibes y por ejemplo si ahora yo pido pides los que tienes en la mano vale si tienes cuatro pues va a pedir cuatro si pides cinco va a pedir cinco si pides una una pero siempre lo que tengas en la mano entonces le das y por aquí como baja la arena y lo envía aquí y si ahora por ejemplo yo aquí le doy al baúl de enviar vale le envía otra vez al baúl de la arena que es ese de ahí vale ahora eso es a mi guapo yo aquí puesto pocos ejemplos vale puesto no sé si son 10 me parece y el del final es es por ejemplo si yo pongo un objeto por ejemplo un brick de estos lo coge al no al no tener baúl definido por la está de aquí lo envía lo envía lo envía al baúl del final que es el que he puesto que sea la ruta la ruta la ruta espérate a ver si me sale el nombre predefinida eso la ruta la ruta vale entonces vamos a ver por ejemplo ahora yo quiero yo tengo aquí los materiales ya los he enviado ya están ordenados tal pero quiero crafteos vale quiero por ejemplo yo quiero madera quiero vamos a ver cuatro de madera vale yo le doy aquí que es el que recibe recordar siempre es el que recibe que es este el cuadradito entero luego está el que envía que es el cuadradito con otro cuadradito en blanco dentro y esa es la de crafteo si yo le doy vale cogerá madera del baúl de la madera vale y lo recibo muy bien recibo cuatro que es lo que he pedido vale cuatro si ahora yo quiero sticks vale yo ahora quiero sticks no tengo ningún baúl con sticks pero yo ahí abajo he puesto un crafteo que coja la madera y lo convierta en sticks vale yo le doy request esto coge la madera coge dos me parece o una una no sé si se han enviado ya los palos joder no los he visto así que va rápido vale otra vamos a probar otro que se vea un poquito más por ejemplo un pico de si si tenemos materiales en cualquiera de los de los cofres lo va a coger no va a porque claro el material que sobre de aquí lo va a volver a enviar al cofre aquel de allá entonces claro si nos sobra algún material lo va a enviar allá y cuando nosotros pidamos por ejemplo el crafteo este que en su caso sería palos de aquí no de aquí no lo va a coger porque esta tubería es de recibir solo pero de por ejemplo de aquí del default este si si yo pongo dos palos aquí no pero mentira aquí y me vengo aquí y le digo quiero un pico de metal vale falta un lingote de hierro aquí vale falta uno bien a ver bueno pues vamos a enviarlo con el con el este vamos a enviar por ejemplo siete mimo esto lo envía rápido porque está en rojo un segundo que ponga esto más el brillo ahí ahí ahora sí envía el hierro ya está por ahí ya lo ha enviado al baúl vale y si ahora le doy con el pico al que quiero recibir un pico de metal va a coger tres de metal y palos y me voy a traer el pico de de metal no ha cogido madera porque aquí teníamos los dos palos ahora no tenemos palos voy a tapar aquí porque está me está mirando mal ahora no tenemos palos en ningún cofre pues cuando le diéramos otra vez ya estamos joder a ver dónde está la madera aquí este es el fallo que hay que sí que hay madera pero no lo no lo coge porque no está en el cofre de arriba pero bueno eso tiene esa fácil solución se pone por por bajo y luego por detrás y ya está vale eso tiene solución vale ahora sí envía los tres de metal de hierro las dos maderas para convertirlo en palos y el pico que ya está aquí y los dos palitos que sobran porque recordar que salen cuatro salen cuatro los dos que sobran del pico los envía a aquel de allí que es el final vale pues esto sería básicamente lo que es el mod luego también se puede hacer con hornos con maquinaria del industrial con las máquinas del red power se puede juntar con todos los mods vale es un gran mod y esperemos que lo saquen para el multijugador porque este solamente funciona para single de momento y bueno si lo saca para el para multi player pues lo utilizaremos en el servidor bueno pues nada me despido y hasta el siguiente vídeo no 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 no